Cada rato te me andas perdiendo Y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta Si no yo te apuesto a que no regresa más Solo vienes pidiendo mi ayuda El día en que te ves con el agua hasta el cuello Como aquel que se siente perdido Se acuerda que existe un Dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Mi amor es la tuya, vi al candado Me cansé de esperar tu llegada Y estar perdonando tus mismos pecados Yo te di lo mejor de mi vida Y a cambio me diste tan solo traiciones Te curé de tus viejas heridas Que a ti te causaron tus viejos amores Hoy se encuentra la puerta cerrada Mi amor es la tuya, vi al candado Me cansé de esperar tu llegada Y estar perdonando tus mismos pecados Y estar perdonando tus mismos pecados Y estar perdonando tus temas Y estar perdonando tusimientos Y estar perdonando tus minutas Me cansé de esperar tu chat Y estar perdonando tus системes Gracias por ver el video.